¿Qué es la delincuencia? De ser un buen padre, ser un buen vecino y un buen ciudadano, ¿no? Han matado a varias personas, ayer han baleado a otra. Sí, la verdad que siempre, no sé, en las entrevistas anteriores siempre le he manifestado, esto va a continuar, va a seguir, se va a poner más crítico la situación si nosotros no hacemos nada. Voy a aprovechar más bien a ponerme una vez más a disposición de nuestras autoridades para poder de repente dar ciertas estrategias, ciertas pautas, ciertas experiencias cuando hemos estado en actividad, como hemos trabajado con la población, más aún ahora tenemos que ver otros mecanismos, otras estrategias, donde tenemos que involucrarnos todos, todos, sobre todo a nuestras autoridades, a nuestros empresarios, comerciantes, a instituciones, tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos, ¿entiendes? Porque hay estrategias, hay formas, ¿cómo podemos controlar? ¿Como qué, por ejemplo? Por ejemplo, la organización de la población es importante. ¿Y por qué es importante la organización? No porque de repente se organizan en juntas vecinales, como su nombre, lo mismo nombre lo dice, junta de vecinos, unión de vecinos, donde todos asumen responsabilidades, donde ya todos se cuidan, se protegen, y sobre todo van a identificar ciertos problemas que hay en el vecindario, ¿no? Con la finalidad, sobre todo, de neutralizar, de controlar, de prevenir. ¿Qué es el barrio, por ejemplo, pero en la ciudad, por ejemplo? ¿Tiene algún objetivo a matar? Porque aquí se trata de... ¿Sabe cómo se puede prevenir? Porque el delincuente vive en un lugar, ¿cierto? Claro, ¿cómo se puede prevenir? El sicario, muchas veces es nuestro hijo, nuestro vecino, ¿verdad? Y si yo soy un buen vecino, empiezo haciendo un buen vecino, entonces voy a tener que controlar, empezando en mi hogar, ¿entiendes? Entonces tenemos que trabajar sí o sí con la comunidad, con la población.